Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, seguramente muchos ya lo sabéis, pero seguramente también habrá mucha gente que no, y para todos ellos les traigo esta gran noticia, y es que para todos los fanáticos de Star Wars, sabéis que va a salir dentro de unos meses el juego Battlefront, un pedazo de juego que tiene una pinta estupenda, y la gran noticia es que este fin de semana, bueno, mejor dicho, a partir de mañana, día 8 hasta el día 12, tendremos la posibilidad de jugar a la demo, a la beta. Bien, para ver cómo descargarlo y cómo podréis jugar, vea este vídeo porque va a estar interesante. Bueno, lo dicho, vamos a ver cómo descargar la beta de Star Wars Battlefront, y cómo podremos jugar a esta beta a partir de mañana, día 8. Bien, para ello, nos dirigimos a Origin, al programa de Origin para descargar juegos, y como veis, la beta comienza en 16 horas, y aquí, ya en la primera página, podréis ver cómo se puede precargar, ellos la han llamado así, podéis precargar el juego. ¿Esto qué quiere decir? Que os vais a bajar la beta, y en cuanto la tengáis descargada, y cuando llegue la hora, dentro de 16 horas, podréis jugar a Battlefront. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente pinchamos en precargarlo, y nos dice que, bueno, prepárate para la beta, precarga la beta y juega en cuanto salga, que salen 16 horas, pincháis en precargar, y una vez hecho esto, automáticamente se os descargará, y aparecerá aquí, este icono que veis aquí. Aparece en gris, no se puede jugar, porque aún no está activado, faltan 16 horas, y en cuanto esté activado, pues se podrá jugar. Podríamos ver cómo es el juego, está muy bien esto, porque así, antes de comprarlo, lo podremos probar. Bien, para ampliar un poco la noticia, si vais a la página oficial del juego, ya nos dice que la beta de Star Wars Battlefront llegará el 8 de octubre. Si pinchamos aquí en más información, bueno, y nos explica un poco qué va a ser la beta, y por aquí he visto, aquí está. La beta va a estar disponible del 8 al 12 de octubre, es decir, comenzando mañana, que es jueves, estará el jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Tenemos un montón de días para probarlo. Bueno, el juego va a salir el 19 de noviembre, o sea que nos queda otro mes y pico más. Bien, la beta permitirá experimentar tres modos de juego. Bueno, asalto AT-AT, esto tiene que ser bestial. Zona de impacto Soyuz y misión de supervivencia en Tatooine. Bien, y bueno, aquí podemos leer un poco la información del juego. Bien, pero bueno, lo que os quería explicar es simplemente que, yendo a la página de Origin, podemos precargarlo para tenerlo ya listo. Yo ya lo tengo listo y mañana, en cuanto salga la beta, simplemente podremos jugar directamente. Bueno, pues espero veros a todos jugando aquí a este juego, que tiene, la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Una pinta estupenda. Luego, no sé cómo será, pero bueno, en principio pinta bien, como se dice. De acuerdo, pues nada, nos vemos dentro de 16 horas, jugando a tope a este pedazo de juego que saldrá, como veis, en poco tiempo, en un mes. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la beta, dentro de nada, hasta ahora.